9.26 son ahora, nos toca recibir a uno de los hombres del momento, porque como saben, el Poder Ejecutivo envió el viernes al Parlamento el proyecto de ley de reforma de la seguridad social. Fueron más de dos años de trabajo, ahora empieza otro partido, decíamos en la tanda. El proyecto se va a discutir en el Senado, según los tiempos que sugería el Presidente de la República, la idea es discutirlo este año en el Senado y en el primer trimestre del año que viene discutirlo en diputados, hay que ver si eso finalmente se termina logrando, pero para conocer los cambios en las reglas de juego que están previstas en el proyecto es que recibimos a Rodolfo Zaldain, quien fue Presidente de la Comisión de Expertos en la Seguridad Social. Bienvenidos, ¿cómo le va? Muchas gracias, otra vez aceptando la invitación de ustedes. Sí, lo hemos tenido varias veces a lo largo de este proceso. No sé cómo se siente ahora, termina una parte importante de lo que fue su trabajo, quizás todo su trabajo, termina el proyecto, fueron dos años para armarlo y ahora le pasa la pelota al Parlamento y entonces todo eso que estuvo atando con mucho cuidado, bueno, ya pasa a depender de otras personas. ¿Cómo vive eso? Bien, creo que son las reglas democráticas y creo que está muy bueno que así sea, ¿verdad? Esperemos que a nivel parlamentario se pueda revisar en profundidad este proyecto y seguramente va a haber mejoras en mí. Pero ¿cuánto temor tiene de todos los equilibrios que se fueron atando pensando en el fondo? Esto tiene que ver con la sostenibilidad financiera de la seguridad social, que bueno, que no se vayan desarmando en las negociaciones en el Parlamento. Bueno, es decir, va a haber que estar atento, ¿verdad?, a esas negociaciones y la Constitución establece para esta materia en particular una característica específica y es que hay muchas materias, la mayoría, las más relevantes requieren iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, en el caso de que a nivel parlamentario se quiera efectuar algún cambio, el Poder Ejecutivo tendrá que dar esa iniciativa en esos cambios. Es decir, que la arquitectura institucional está prevista para manejar este tipo de situaciones. El anteproyecto tenía algunas diferencias con el proyecto que finalmente terminó entrando. Lo más significativo, lo que más se ha comentado es, bueno, a partir de quiénes son los que empiezan a estar incluidos allí. Sí, al principio era, en la idea original, a partir de los nacidos en el año 67. Eso termina ahora siendo a partir de los nacidos en el 73. Este último tramo de cambios que recibió el proyecto, ¿de qué forma afecta los equilibrios fiscales que se buscaban? Bien, hay dos cambios importantes en esto. Una, que se dilatan seis años la vigencia del sistema, por un lado. Y por otro lado, a propuesta del Partido Colorado, se incorpora para los nuevos aportantes una forma diferente de distribución del aporte personal. Hoy en general es 7,5% para BPS, 7,5% para la cuenta personal. Va a pasar a ser 10% para los regímenes de reparto, BPS y los demás, y 5% en las cuentas de ahorro personal. ¿Eso qué implica? En el corto plazo implica mayores recursos para el sistema. En el largo plazo es al revés, ¿no? En el largo plazo es al revés, naturalmente, con efectos, diríamos, fundamentalmente de aquí a 40 años, que es mucho tiempo, ¿verdad? De aquí a 40 años puede pasar mucha cosa. En suma, seis años de dilación, de acuerdo con el diseño que tiene el proyecto. Es decir, se mantienen todas las actuales reglas para aquellos que configuren la causal de aquí a diciembre del 2032, cesen cuando cesen. Ese es un cambio fuerte. Y para los nuevos aportantes, es lo que comentaba de la distribución del aporte. ¿Y había margen para seis años de dilación? Porque como estaba planteado antes, parecía que no había margen, que era un tema urgente. Es que es un tema urgente. Pero seis años es mucho. Claro que es mucho. Pero sabemos hace 10 años que hay que hacer la reforma, y bueno, esta reforma requiere acuerdos políticos, y por lo tanto es mejor hacerla, aunque sea con esa dilación, que no hacerla. Si lo hubiéramos hecho hace 5 o 10 años, la situación hoy sería diferente. Entonces, un día hay que empezar. Y esos seis años, ¿cómo va a ser el puente? ¿Va a ser en base a endeudamiento? ¿Va a ser en base a...? Bueno, esperemos que el Uruguay crezca, ¿verdad? Este año, por lo pronto, se supone que la economía va a crecer, y allí lo que va a haber es asistencia financiera estatal para cubrir, como se habían ido haciendo hasta ahora, ¿verdad? Que va a ser algo menor por ese cambio en la tributación de los nuevos trabajadores. Ahí me queda la duda de cómo vive usted ese cambio, más allá de ser quien lo propone. Porque usted ha sido un gran defensor del sistema mixto. Si uno piensa en el sistema mixto, es el pilar solidario y el pilar de ahorro individual, en el caso uruguayo, las AFAPs. El pilar solidario es el deficitario, justamente, es el que tiene problemas. Por eso se crea el pilar de ahorro individual, que es el que, de alguna forma, se vuelve autosustentable. En la medida que los aportes del pilar de ahorro solidario crecen, la parte sustentable disminuye. O sea, se está perforando el sistema que usted dio en el 96, de alguna forma. Bueno, a ver. El sistema del 96 no fue una idea que yo me la puedo atribuir, ¿verdad? Bueno, de la que participé. Son obras colectivas. Los participé de aquella, como probablemente habrá con un rol mayor en esto. Pero si es un defensor del sistema mixto. Los sistemas mixtos en sociedades que envejecen son centrales. Una parte de la seguridad económica de las personas mayores a través de transferencias entre generaciones, pero otra parte autofinanciada con ahorro previo. Porque eso es lo que permite no poner demasiados adoquines en la mochila de gente joven. Es decir, Uruguay tenía en la reforma pasada casi cuatro personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. En 20 años van a ser dos. Y de esos dos no todos trabajan. Por lo tanto, es necesario que una parte del sistema repose en ahorro voluntario. Pero esa parte ahora es menor. Va a ser menor en las futuras generaciones. ¿Cuál es la lógica que está atrás de esta medida de distribuir el ahorro del trabajador aumentando el modelo deficitario en detrimento del modelo autosustentable? La primera es una lógica política. Esta reforma es la reforma posible. La segunda es una lógica de asegurar de mejor manera el objetivo de que las jubilaciones mensuales, hecho el corrimiento de edad, mantengan el valor que tenían antes. Es decir, se pueda lograr un beneficio similar. ¿Qué ventaja tiene esto en relación a un mayor componente sobre la base del ahorro? Que no depende tanto o depende bastante menos de los mercados financieros. El sistema del BPS y los equivalentes no dependen del mercado financiero. El de AFAP sí. Por lo tanto, si los mercados financieros no tienen un desempeño muy bueno, va a haber igual un componente fuerte que está a cargo del gobierno central. Y los atributos desde el punto de vista del equilibrio fiscal se logran igual en un horizonte de aquí a 50 años. ¿Y qué es lo que hace el mundo en esta materia? ¿A dónde destina la mayor cantidad de ahorros? ¿Al régimen de reparto que se desfinancia o al de ahorro? Sí, al de reparto que se desfinancia. O sea, ahí digamos, no estamos... Esa es la tendencia en general, es muy importante, son muy importantes los sistemas de ahorro, pero es muy fuerte el componente de reparto. Salvo algunos países, por ejemplo Chile, que está en un proceso de reforma, donde el componente de reparto es prácticamente inexistente, el gasto público chileno es de 3 puntos del PIB en materia de jubilaciones, nosotros estamos en el orden de los 11. Ahora, países como la Europa nórdica está entre 8 y 9 de gasto público y el resto con un componente muy muy fuerte de sistemas de capitalización. Pero siempre el gasto público es un componente central en todos los sistemas. Antes de dejar a un lado el tema del déficit del BPS, que hoy representa un 5% del PBI, me interesaría preguntarle a usted, con esta reforma, cuando se empiecen a ver los resultados de esta reforma, ¿a cuánto se va a reducir el déficit? Hoy el déficit global del sistema estatal, nosotros no nos gusta pensar solo en BPS, esto es todo, ¿verdad? BPS, más militar, más policial. Hoy vamos camino a tener un déficit del orden de 5 puntos del PIB. Se va a estabilizar en el orden de 1,5 o 2 puntos del PIB aproximadamente. ¿Al final del proceso? A lo largo del proceso. Es la gráfica que mostraba el otro día el presidente en la conferencia de prensa. ¿A cuántos años vista es a lo largo del proceso? Y bueno, a partir de que empieza a tener efectos importantes, que va a ser de aquí a unos 20 años aproximadamente. ¿Y qué pasa en tanto con las otras cajas que también van a converger hacia...? ¿Las no estatales? Las no estatales, que uno es presumible, van a necesitar resistencia también, probablemente. Es decir, las no estatales están comprendidas en esta reforma también y en pie de igualdad que las otras, ¿verdad? Porque, como sabemos, están con dificultades, dos con dificultades muy importantes, bancaria y profesional, que van a precisar un salvataje que en los próximos meses seguramente va a estar entrando al Parlamento. Y esperemos que más temprano que tarde porque es bastante urgente. El notarial está en una mejor situación, pero en ninguno de sus escenarios de proyección futura logra equilibrio. Por lo tanto, también hay una luz amarilla así. Las tres entidades van a estar administrando un sistema previsional común igual que el resto. Es probable, no, seguro, que en bancaria y en caja de profesionales va a haber una adicional de reforma para dar ese salvataje. ¿Y el orden estaba bien que fuese así? Primero la reforma general y después las reformas particulares que están precisando estas dos, la bancaria y la de profesionales, ¿no debía ser al revés para saber hacia qué sistema se iba en general? Probablemente sí. Es decir, sin embargo, no se ha logrado a nivel de las entidades todavía la articulación de una propuesta. En el caso de caja de profesionales hace muchísimo que se viene trabajando y la caja tiene una gobernanza realmente bastante endemoniada y no han logrado articular una propuesta más allá de los esfuerzos que ha hecho la actual presidenta, ¿verdad?, que asumió en enero. Pero bueno, pensemos que en los próximos días se lo vamos. La caja militar tiene una serie de inequidades respecto al sistema general. ¿Cómo se van solucionando? ¿En qué plazos van convergiendo al sistema general? Como todos, a partir de que comience a regir el sistema de convergencia de regímenes que va a empezar a partir del 2033 hacia el 2042, va perdiendo relevancia, razón de un 10% por año, las reglas del régimen anterior, que son básicamente las de la reforma del 2018 aprobada por el anterior gobierno, y toman preeminencia las nuevas. A partir del 2033, las bases de cálculo de las jubilaciones y demás son las mismas. Un matiz que hay en militar es que se mantiene la figura del retiro obligatorio, que aparentemente, esto es un tema de la organización militar, es imprescindible, y bueno, así ha sido a lo largo de toda la historia, y también se lo mantuvo en el 2018. Lo que aquí se hace es aumentar entre 3 y 5 años la edad de retiro obligatorio. Sin embargo, las inequidades se mantienen. Hasta el 2033, digamos, se mantiene igual que hasta ahora. Hasta el 2033, es decir, todos los sistemas hasta diciembre del 2032 se mantienen como hasta ahora, también militar. A partir del 2033 cambia, y en el 2043 pasa al régimen general. Ahora, eso, con respecto a lo que decía Leo, hay soldados y marineros que se siguen jubilando con 53 años, y eso dista... No, no, hoy se jubilan con 48. Claro. Se van a jubilar 5 años después. Con 53. Correcto. Sigue siendo, sigue habiendo una diferencia grande con las jubilaciones. Y bueno, es retiro obligatorio, aparentemente, ese es un tema que va más allá de la seguridad social. Eso tiene que ver con la organización militar. Ahí yo sugiero que lo conversen con las autoridades del Ministerio de Defensa. Es decir, también en el periodo anterior, en la anterior reforma, se subió la edad de retiro obligatorio a 48, en el 2018. Ahora va a 53. Bueno, probablemente esto tenga que ver con que sea difícil tener soldados con 65 años de la misma manera que policías con esa edad. Pero ese es un tema de la organización militar. Sin embargo, está bien, entiendo con quién hay que hablarlo, pero sin embargo, las excepciones a los 65 son para distintos tipos de trabajadores, pero nunca llegan a una edad tan temprana, ¿no? Bueno, depende, ¿verdad? En policía sí llegan. ¿A qué edad? Incluso hoy se jubilan con 49 y van a aumentar la edad jubilatoria, pero incluso muy al final del periodo llegarán a 53. En el caso de docentes, también puede haber edad muy temprana. En un maestro, por ejemplo, por cada tres años de trabajo se le computan cuatro. Eso incide tanto en la edad como en los años de trabajo. Un maestro que tiene, por ejemplo, vamos a poner un número arbitrario, 30 años de trabajo, a los efectos jubilatorios tiene 40 y tiene 10 años más de edad. Por lo tanto, si tiene 55 es como si tuviera 65. Es decir, esos son sistemas que la bonificación de servicios es algo que va a estar en revisión, pero como requiere estudiar puestos de trabajo y realmente la morbilidad y demás incidencias, se establece un grupo específico de trabajo con un plazo para pronunciarse una vez aprobada la reforma. El Frente Amplio dice que esta reforma es mala porque los trabajadores van a tener que trabajar más y van a cobrar menos. ¿Qué le contesta usted? Que es verdad que van a tener que trabajar más y no es verdad que vayan a cobrar menos. ¿En ningún caso? Ahí hubo una definición de política de parte del Poder Ejecutivo que se apartó de las recomendaciones. En el informe de recomendaciones para la jubilación con la edad, digamos, estándar, 65 años y 30, se proponía que fuera una tasa por cada año de beneficio de 1.3. Eso daba 40%. Hoy con 60 y 30 es 45. La definición de política fue con 65 y 30, 45%. Con un matiz, mayor cantidad de años de trabajo va a ser mayor la jubilación que incluye el aumento que en la situación actual. Hoy en el régimen se computan hasta 40 años al configurar la causal. Acá se van a computar todos. Pensemos, alguien que tenga una carrera laboral completa, que empezó a trabajar, no sé, 20 años, por decir, puede empezar antes, pero pensemos 20 años, a los 65 va a tener 45 años de trabajo. En el sistema actual, al configurar la causal, se computan hasta los 40. Acá la idea es que se computen todos. Y todos incidan en el cálculo. Y si la persona dilata el retiro, por cada año que lo dilata, el crecimiento de la jubilación está siempre por arriba del 3%, entre el 3 y el 5. Hoy es siempre el 3%. Es decir, creo que además allí hay otro tema importante. Eso es importante en el régimen de reparto, en el régimen de BPS y equivalentes. Porque en el de ahorro, por definición, más tiempo de trabajo es más jubilación, el monto. Porque ahorró más y se va a jubilar más tarde, va a cobrar más. Eso es por definición. En el esquema del BPS, ese, digamos, ese eslogan, que yo lo entiendo, ¿verdad? Es decir, porque, bueno, está, esto es muy sensible políticamente el tema. Es decir, realmente no se va a dar de esa manera. Sino que, corrida la edad, en la nueva edad se va a estar cobrando lo que antes se cobraba, cinco años antes, con carácter general. En la misma crítica que hizo el Frente Amplio, esta de trabajar más, cobrar menos, se pronunció también Ramón Ruiz, el representante de los trabajadores en el BPS, y dijo que esa reforma es mala porque vamos a tener que hacer otra dentro de 20 años que implique aumentar más la edad jubilatoria y cobrar menos por la jubilación. Bueno, capaz que Ramón Ruiz tenga razón y en 20 años haya que revisarlo y haya que hacer otra reforma. Pero es imposible pensar que haya una reforma que solucione de por vida este problema. Son tantas las incertidumbres en las que opera una reforma previsional. Mercado de trabajo, la dinámica demográfica, etc. Que capaz que Ramón Ruiz tenga razón, pero eso no la transforma en mala. Sino que hoy es necesaria y capaz que en 20 años haya que revisarlo. Tal vez no. De pronto la productividad en el país mejora mucho y de pronto es posible mantener un estado de bienestar como el que todos los uruguayos queremos y es parte de nuestro ADN sin necesidad de una reforma. Pero bueno, habrá que darlo en 20 años. Lo otro que se le critica es que es una reforma solo que pone el foco en las jubilaciones, pero no en todo el sistema de previsión social. Y bueno, es verdad. Esta es una reforma jubilatoria. No comprende el resto de las ramas y creo que está bueno que sea así. Ya es difícil discutir esta. Pensemos que fuéramos a discutir también seguro de enfermedad, asignaciones familiares. Seguro de paro, realmente allí ha habido muchas reformas de la pandemia para acá, ¿verdad? Y ha sido un elemento central. Sí, yo creo que esa crítica la he escuchado y en verdad creo que es una ventaja que esto sea solo una reforma jubilatoria. No hubiera sido posible encontrar consensos políticos para... Y si esto es difícil, lo otro es mucho más difícil. Y bueno, queda trabajo para el futuro, ¿no? Siento que recién empezó la entrevista. Ay, sí, no puedo creer. Necesitarán avisar. Vamos a ver la hora que es. Rodolfo Saldain, muchísimas gracias por estos minutos. Me parece que lo vamos a tener que hacer volver. Un gusto, como sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cuando...